¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Nos saluda Jaime Toral, su canal Tato Yuka Toral Y aquí nos dejamos parte del desfile, la mejor recopilación del desfile del 20 de noviembre Estuvo chido, estuvo agradable amigos, espero que les guste Aquí me acompaña Gwen, un saludo Gwen Saludamos a todos nuestros amigos, a nuestros suscriptores No olviden comentar el video amigos y nos vemos en el próximo video 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La tabla rítmica De la escuela secundaria De la secundaria Juan de Lavarrera ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso me lo pegamos Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú volaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que tú estás rico Que tú estás rico Tú sabes Me tienes durando tú Me tienes tirando pinta sensual 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 Que es lo mejor pa' los chavos Y es pa' los pasos de quinta Me tienes tirando pinta sensual 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 Que es lo mejor que yo tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanitos! ¡Gracias! 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 Y así fue el último de ti, y enseñó ese pasito que no sé cómo decirte el suavecito que me dijo taqui taqui, taqui taqui. La gasolina, la gasolina, más te atras, necesito a los jabones para tu mamita. Linda huesteja mía, quiero cantarte, quiero cantarte Ese cielito lindo, huesteja linda para alegrarte Ese cielito lindo, huesteja linda para alegrarte Para alegrarte, para alegrarte de corazón Ese cielito lindo, huesteja linda para alegrarte Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!